Buenas noches, amigos. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Viniendo por acá, he pasado por un bar y me he fijado en que cada vez le ponen ruidos más raros a las máquinas tragaperras. Esta hacía el siguiente. ¡Oh, yeah! Es paradójico que el sonido del drama sea este, ¿no? Ahí va el dinero de la universidad de mi hijo. ¡Oh, yeah! Ahí va la operación de cadera de mi mujer. ¡Oh, yeah! Bueno, hoy yo voy a hablar de mi familia. Mi tía era calva, por ejemplo. Se empezó a quedar calva por la parte de arriba, sobre todo. Con lo cual, lo de abajo, o sea, el rodapiés. Tenía largo, pero rizado. De hecho, le llamábamos tamariz a mi tía. Además, tenía un sentido del humor. Le decíamos, tía, ¿y el pelo? ¡Ha desaparecido! Está muerta ahora. Murió de tanto chupar enchufes. Preguntaréis, ¿cómo alguien puede hacerse adicto a esto, no? Pues, muy sencillo. Empiezas con el cigarro eléctrico y eso ya no hay quien lo pare. Y luego estaba mi hermana, que se quedó bizca. De repente, porque esto es de repente. Tú estás tan tranquilo, te da un aire y te quedas bizco. De hecho, estábamos en la playa, mi hermana se metió al mar, no sé qué hizo ahí dentro. Y yo, salió, me miró, bueno, a mí y a la toalla. Me dijo, métete al agua que está buenísima, me dijo. Me dije, no, no me voy a meter. Bizcoché. Camaleónica, pero porque estaba... Mi hermana es psicóloga y le va muy bien, aunque sus pacientes se cabrean porque no los mira cuando hablan. El problema de que tu hermana sea tu psicóloga es que, por ejemplo, el otro día le conté un sueño. En el sueño estábamos la rana Gustavo y yo hablando en el parque, de esto y de lo otro. Le dije a la rana Gustavo, ¿qué te parece a ti la ley, Sinde? Dijo la rana Gustavo, prefiero no mojarme. Que respuesta extraña para un anfibio, ¿no? Estás fina, estás fina. El caso es que en un momento dado nos estaban ganas de mear, nos íbamos a mear, le trae un arbusto y meábamos la rana Gustavo y yo, ¿no? Y cruzábamos los rayos y todo, era impresionante. El caso es que todo lo que se le ocurrió preguntarme de mi hermana psicóloga fue... Y Gustavo, ¿cómo tiene la chorra? Lo malo de tu familia es que es tu familia y la tienes que soportar y ya está, aunque a veces pases vergüenza con ellos. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo de pequeño volvía a mi casa a jugar con mis amigos, con la cara llena de barro, y a mi madre le faltaba tiempo para adelante a todos mis amigos sacar un pañuelo, chuparlo, y darme con el pañuelo en la cara que yo estaba diciendo, mamá, qué asco, por Dios. Me decía, hijo mío, es que ya tenías una mancha. Digo, claro, mucho mejor, donde antes tenía una mancha, ahora tengo un gapo, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Mi padre también me ha hecho pasar mucha vergüenza, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones, que nos perdíamos, porque mi padre no tenía ni puta idea de conducir. Siempre nos perdíamos y entonces él siempre hacía lo mismo, paraba, bajaba a la ventanilla, preguntaba a alguien, perdone, ¿por aquí se va para allá? Decía el tío, sí, sí, efectivamente, sí. Entonces el tío estaba aplicándose y mi padre decía otra cosa, que era mientras el tío se estaba explicando, mi padre, sin dejarle terminar, subió a la ventanilla, se iba sin dar la gracia ni nada, que el tío, yo lo miraba por la ventanilla detrás, estaba así, desolado. Yo le decía, gracias, señor, gracias, porque me da vergüenza. Luego siempre, siempre íbamos a la manga, siempre íbamos a la manga, de hecho, para mí de pequeño solo había dos sitios en el mundo, Albacete y la manga, no había nada más, alrededor había cataratas, como en los mapas de los vikingos. Siempre, una vez en la playa, me decían siempre lo mismo, me decían, tú, hijo mío, no te pierdas, por favor, que eres más tonto que afilemazas, no te pierdas. Me metía al mar y, bueno, pues por mi mundo interior, me despistaba, ¿no? Me veía una gaviota, ¡ay, una gaviota! Me perdía, salía, estaba perdido bastante tiempo, de repente veía a mi madre corriendo hacia mí, yo corría hacia ella a abrazarla, eso yo lo veía en cámara lenta, mi madre iba corriendo, dándose con las tetas en la cara y... Entonces, de repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo, que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado, me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo y me llevaba una hostia. Gracias. Yo me llevaba mucho guantazo, sobre todo por el tema de los estudios, me acuerdo que a mí cuando me mandaban a mi cuarto a estudiar, yo era capaz de hacer cualquier cosa con tal de no tocar un libro, yo tenía un hámster en mi habitación, Oscar le llamaba, porque yo soy así, yo los animales les pongo nombres de personas, y ya cuando tenga un chiquillo, pues los llamaré Bobby, por ejemplo. Pues a Oscar le hice de todo, lo tenía de azul, lo drogaba ahí con el canuto, ya murió Oscar, con un infarto, con un pequeño infartito de hámster, murió, le hice un entierro muy bonito, le lo tiré por la ventana y le dije, ¡para los pájaros! Y ya me tenía que poner a estudiar, pero yo, estudiar por estudiar no podía, yo necesitaba una meta, una motivación, decía, venga, me estudio esta página y me la pelo. Bueno, me la pelo ya, ¿para qué esperar a la página? Yo tal, luego salía con un par de horas, salía de la habitación, ¡uh! He estudiado un huevo, papa. Colorado como un tejo, ahí. Sí, sí, se está sudando, qué barbaridad. Me lo preguntaba, no me lo sabía, pues, me medía el lomo. Me decía, ¿qué has estado haciendo ahí dentro? No, te habrás estado sacudiendo la sardina, ¿eh? Y me decía, ¿te vas a quedar ciego? Y yo decía, bueno, pues cuando me pongan gafas, paro, ¿no? Que es lo que se... Me hay que llevar. Gracias. A mí, mi padre me ha pegado muchísimo, me han pegado más que a Michael Jackson. No sé si sabéis que el padre de Michael Jackson, cuando Michael hacía mal el paso de baile, le calentaba. De hecho, la expresión, te doy una hostia y te pongo a bailar, la inventó su padre, precisamente. Entre los tipos de guantazos que me han dado, está, por ejemplo, lo que yo llamo el escudo mortífero. ¿Mortífero? Es una palabra que me encanta decir, mortífero. Mortífero, mortífero, mortífero. Bueno, es como... ¿Cuándo parás? ¿Puedes ser más corta o más larga? ¿Quiere? Yo he perdido trabajo por esto. Por en fin, el escudo mortífero... El escudo mortífero es cuando tu madre viene a pegarte, entonces tú te tapas, así, en un escudo perfecto, sin fisura alguna. Dices, es imposible que me toque. Bien. Si tu madre viene a pegarte, lo único que estás haciendo con la mano, sacar es el ridículo, porque viene, siempre encuentra el hueco, te hace... te pega. Que tú no sabes por dónde te ha venido, te quedas así, como un conejo cuando le dan las largas. Gracias. Luego están las sorpresivas. Sorpresivas. Yo de estas me he llevado muchas, porque yo tenía un parche en este ojo, porque tenía un ojo vago. Lo que pasa es que me lo fui dejando y se me contagió a todo el cuerpo. Yo tenía un parche en el ojo porque no sé qué les pasó a los oculistas en los 80, se ve que eran unos cachondos, porque ahora ya yo no veo chavales con parche, pero en mi época se ve que dijeron, ¿sabes lo que vamos a hacer, colega? ¿El qué? Vamos a ponerle un parche al chiquillo. Bueno, ya verás, qué partimiento de culo, ya verás. ¡Conjoludo! ¡Claro! ¿De qué color? ¡Color carne, el más feo que puedas! Sí, sí, sí. Yo lo pasé muy mal con el parche en el ojo, hombre, me he puteado, me pintaba un ojo en el parche, la gente lo notaba. Otro último tipo de guantazos es después de una persecución de tu padre por el pasillo, vas corriendo, te metes en tu cuarto, ahí con la puerta, tu padre en otro lado, forcejeando. Hay gente que ya recurre a lo último, ya indigno totalmente, y papá, te quiero. Vamos a ver si se libra. Entonces, tu padre lanza la mentira que todos hemos oído alguna vez, que es, abre, hijo mío, que no te voy a pegar. Sí, hombre. Abre, hijo mío, que no te voy a pegar. Y una mierda, como una casa. Abre la puerta, la randija, entra la mano. Bueno, queridos amigos, me voy a despedir con una reflexión. Mi madre siempre decía una cosa, decía, solo compraré mousse de chocolate los días de fiesta, porque si compro todos los días, os la coméis. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.